Hola, muy buenas, de nuevo estoy con todos vosotros, hace ya pues año y medio que no he podido realizar ningún tutorial y bueno, me he animado a hacer uno, pero antes quería darles las gracias por ver mis humildes vídeos y mi forma de poder compartir mis conocimientos. Yo siempre he dicho desde el principio que no he tenido una cultura de estudio, sino mi preparación siempre ha sido debido al trabajo, al día a día. Y todo lo que yo pueda compartir, pues la idea es compartirla y daros los mejores consejos que sean lo mejor para todos vosotros. Y nada, voy a hablar acerca del riego. Y voy a hacer un tutorial muy cortito, de unos 10-15 minutos, porque si me enrollo mucho los agos muy largos y se hacen muy pesados. Entonces voy a concretar en este caso acerca del riego y cuándo se debe de regar. Así es que espero que os guste. Una pregunta que nos hacemos muchas veces es, ¿cuándo es mejor regal? ¿Si por la mañana o por la noche? Bien, en principio tengo que comentaros que las plantas tienen que recibir su alimento, su agua. Y también explicaros que es necesaria, pero a la vez tenemos lo que es el sistema radicular de las plantas, que ya hay un tutorial que habla acerca del sistema radicular, de cómo funcionan las raíces, lo cual os animo a que lo veáis si no lo habéis visto. Es un poco largo, pero para mí resulta bastante interesante, inclusive personas que están con más conocimientos que yo lo han visto y me han dicho que, que bueno, no es una explicación muy técnica, pero sí es muy básica, pero que aporta muchos conocimientos. Y entonces os aconsejaría que lo vierais si no lo habéis hecho. Para que entendáis un poco acerca del riego, que parece una cosa muy sencilla, pero creo que dentro de las plantas es la más importante. ¿Cuándo es mejor regal? Pues os explico. Durante el día, las hojas que tienen esas células o estomas que se abren, se van abriendo para recibir oxigenación y a la vez reciben nutrientes que hay en el aire. Y el sistema radicular también tiene las estomas. O sea, tanto las hojas como las raíces tienen estomas. ¿Qué son las estomas? Lo explico. Son unas células que se van abriendo. Es que hago estos gestos porque es una manera muy sencilla. No es a 100% técnico, pero es muy sencillo de entender. Entonces, las estomas son unas células que cuando tienen necesidad de oxigenación, de alimentación, se abren y absorben todo lo que tiene, en este caso el aire, o la lluvia, la humedad, y cuando regamos también el agua junto con los nutrientes. Cuando esta planta no necesita ya alimentación, que está alimentada, lo que hace es que esas estomas se van cerrando y ya se quedan casi cerradas, tanto la de las hojas como de la tierra, diciendo pues que no quieren comer más, no beben más. Entonces, cuando necesitan este alimento es la mayor parte del tiempo durante el día. Entonces, bajo esta base, lo más correcto es regar durante el día. Dentro del día, ¿qué horas siempre es mejor la primera hora de la mañana? Porque acaba de amanecer, no hace calor, el sol todavía está saliendo, y hay una temperatura fresca y no muy calurosa en el caso del verano. Entonces, por la mañana es cuando mejor se puede regar, porque la planta está más agradecida de recibir el alimento. ¿Pero no se puede regar por la noche? Sí se puede regar por la noche, pero tenemos un problema. Se puede regar por la noche cuando la planta está muy seca. Si no está muy seca, lo que hacemos es que vamos a encharcar la planta, porque por la noche las estomas están cerradas. Si está muy seca, como digo, se puede regar, pero con poca cantidad de agua, porque aquí en Valencia decimos que muchas veces que hay relente. ¿Y qué es la relente en Valencia? Lo que comúnmente llamamos el relente. Es la humedad que por la noche va saliendo de abajo por arriba hacia afuera. Entonces, si la tierra está seca, ya de por sí el propio relente de un jardín, de la propia maceta que esté en el exterior, va dándole humedad a la planta. Por esa razón técnica y probada, siempre sería aconsejable regar durante el día. Será el caso de en pleno verano que hagamos una plantación de césped o tengan una pradera de césped y necesiten más veces de riego. Entonces sí que es cierto que se puede regar por la mañana, a primera hora de la mañana. Durante el día ha hecho mucha calor y como el césped es muy verde, es verde, no tiene prácticamente floración, la humedad se coge antes, se aspira antes, se alimentan antes de esa humedad y ya la nochece debido a la calor al aire va secando el terreno, va dejando las raíces del césped, en este caso, muy apretadas y siempre es aconsejable por la noche hacer un riego para recuperar la humedad del suelo y de paso darle fuerza otra vez al césped. Esto sería el caso de un verano, como en Valencia que hemos tenido, temperaturas mínimas 30 grados por la noche y por el día hasta 38 o 40 grados. Pero si no es así, que no son cambios de tiempo muy bruscos, lo aconsejable es regar siempre, a primera hora de la mañana y muy pocas veces en algunos momentos al atardecer o al anochecer. Pero por las razones que os he dicho, de cómo las plantas absorben la humedad, cuando más lo necesitan es por la mañana, que es cuando empiezan a recibir el día y se van activando todo el sistema de alimentación de la planta por mediación de los estomas. La otra pregunta sería, ¿cómo sé yo que hay que regar una planta? Si me he pasado o no llego. Yo siempre digo a los clientes que las plantas de alguna manera hablan y creo que en alguno de mis tutoriales ya lo he repetido, porque esto lo aprendí hace más de 30 años. Y entonces es evidente, que no es que me lo ha dicho nadie y yo me lo creo, no, es evidente de que las plantas nos hablan. Por ejemplo, una manera visual muy clara es cuando vemos una planta que las hojas están agachaditas, por ejemplo, aquí tenemos un ficus, bueno, aquí, y el ficus está, las hojas caídas, las ramitas caídas, eso es señal de falta de agua. Entonces se riega y vemos que a la hora se recuperan y se ponen erguidas y se ponen bonitas. Lo mismo que si tenemos un jardín o nuestras plantas en una terraza y empieza a llover. Si la vemos antes de llover, la vemos normalitas, todo el día la vemos igual. Pero fijaros en un detalle, o bien si van por el campo, por donde sea, que haya naturaleza, que haya plantas y un gran espacio vegetal, verán como, o un parque, verán que después de una lluvia, si se fijan, dirán, ostras, qué cambio, y el cambio es que las plantas están más verdes, más exuberantes, yo diría hasta más alegre. Pero una manera también muy fácil de reconocer si una planta necesita agua o hay exceso de agua, sería por medio de las hojas. Aquí tenemos la hoja de una palmerita, por la parte de abajo está verde, y la punta está amarillenta. Este es un síntoma de falta de agua. Eso quiere decir que la planta no está recibiendo humedad, entonces las estomas se van abriendo cada vez más porque buscan la humedad de la tierra. Conforme se van abriendo más, va recibiendo un exceso de oxigenación, un exceso quizás de abonado del terreno y lo que hace es que se pongan amarillas como si se las estuviera quemando. Es una señal de que la planta se va quemando o bien por exceso de nitrógeno, de la hidración, porque no tiene lo que necesita o bien por exceso, en este caso por carencia de agua. Perdón, por carencia, he dicho por exceso. El caso de que una planta vemos que tiene exceso de agua es lo contrario. Os recuerdo porque me he liado un poquito antes y no voy a cambiar, no voy a rectificar para no fastidiar el vídeo. Vemos que con este color le falta agua porque ya les comento, las estomas se van abriendo, reciben un exceso y se va quemando por mediación de esa entrada de exceso porque está buscando agua y está, más que coger humedad, ya me explico un poco mejor, está absorbiendo demasiados nutrientes en seco, por decirlo de alguna manera. Y esta es, al revés, vemos que se está secando, que se está secando, no está María, sino está todo lo contrario, sería un exceso de agua y se está secando. Y parece una contradicción que se esté secando y tenga excesiva humedad a la tierra. Pues no, porque es lo contrario, las estomas se cierran porque tiene mucha cantidad de humedad a la tierra y lo que hace es que no permite la entrada del agua. Claro, si no permite la entrada de agua, las puntas, a ver un poquito más para aquí, las puntas de las hojas se van secando por falta de agua. Sin embargo, la tierra está llena de agua. Pero recordad, las estomas, como tienen tanta humedad, se cierran del todo, no se regulan. Si no tuviera tanta agua, habiendo exceso, pero no tuviera tanto exceso, para que lo entendáis mejor, estarían las estomas un poquito más abiertas, permitiría la entrada de la humedad y no estarían tan secas. Si siempre estuviera mucho tiempo cerrada la estoma, llegaría la planta a deshidratarse, lo cual llamamos nosotros, eso lo llamamos cuando hay un trasplante o un exceso o una carencia, y nosotros lo llamamos cuando la planta sufre debido a eso un estrés, un estrés de riego, tanto por carencia como por exceso, y entonces una planta que tiene un estrés de riego por exceso es muy difícil de recuperar, es muy difícil. Una planta que está muy seca, pues se le echaría el agua poquito a poco para que las estomas fueran cerrándose poquito a poco y poco a poco va subiendo toda la humedad. Pues bien, ya creo que es tiempo de ir terminando esta pequeña charla, espero que os haya dejado las ideas más claras, y ya que de verdad, aunque sean 10 minutos, me he propuesto haceros una pequeña grabación con estos pequeños detalles. Son cosas que parecen muy fáciles o como decimos aquí un poco tontas, pero cuántas veces no nos hemos preguntado y a cuántas veces no les hemos preguntado ¿cuándo riego? ¿por la mañana o por la noche? ¿o cómo seca una planta le falta agua o no? Pues de una manera muy breve lo he intentado explicar de nuevo. Venga, pues muchas gracias, os agradezco los gustos que me estáis poniendo últimamente, mi intención en verdad ni son los leaks que se llaman los likes ni de verdad que no, mi intención es que lo veáis y que os pueda ayudar sencillamente. Y nada, pues hasta la próxima y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!